bienvenido a mi canal de youtube única vida rd en este vídeo nosotros vamos a exponer y a comprobar cómo la uno promueve mide y desea la migración masiva haitiana que no es conspiración sino que lo hace hasta con criterio científico es decir usa hasta indicadores y es muy sencillo entren a la página de los o de s objetivo de desarrollo sostenible de la hora una vez dentro ubiquen el o de s que es una meta número 10 que es reducción de desigualdades una vez lleguen a esa meta de o de s 10 cuando profundizan el detalle se va a encontrar con el o de s 10.7 y el o de s 10.7 es precisamente facilitar la migración vuelvo y repito no controlar la migración no regular la migración facilitar la migración y para ser aún más preciso cuando nos vamos profundizamos aún más en el detalle se van a dar cuenta que en el 10.7.4 existe el preciso indicador que mide esto y lo mide de la siguiente manera total de refugiados contra población total como componente del cálculo de la metodología que usan para el cumplimiento de esa meta es decir mientras más refugiados existen en el país en relación a la población total mejor cumplimiento tiene el indicador de esa meta de ese indicador que se llama reducción de desigualdades y en su detalle 10.7 se llama facilitar la migración como lo pueden verificar por ustedes mismos la próxima vez que alguien le diga conspiranoico por simplemente decir que los organismos globales la onu el world economic forum entre otros promueven esta masiva migración argentina de forma ilegal simplemente muestre esto rete a esa persona que vaya a la página de la onu y que entre en el detalle y que vaya en estos precisos y que vaya en estos precisos pasos que acabo de describir para que se callen su boquita y en la onu promueve todo esto a pesar de la grave situación actual a pesar y encima de que haití está controlada por bandas y gangas criminales territorios completos como si fuera una zona de guerra en siria igual como lo hacía a isis en siria y otros estados naciones en adición a estar controlada por bandas criminales e incluso terrorismo y narcotráfico también significa una situación donde se importa pobreza extrema en un país ya pobre donde el 15 por ciento del presupuesto de educación se va a estudiantes haitianos más de 32 mil millones de pesos con datos del ministerio de educación también donde en el presupuesto de salud se va en pacientes haitianos de un estado ya pobre como el nuestro más de 6 mil millones de pesos y como si todo esto fuera poco no sólo la destrucción de su medio ambiente sino la destrucción de nuestro medio ambiente con muchos ejemplos de quema en el país de pastas bosques completos y también maltrato animal sin mencionar otras cuestiones que son diferencias culturales como la incompatibilidad de su práctica de vudú y brujería con nuestras religiones aquí en el país y nuestras costumbres por eso es de vital importancia y urgencia construir ese muro rápido y eso que no es que yo estoy en contra de la migración haitiana yo estoy a favor de una migración haitiana regulada sostenible que podemos sostener en base a las necesidades de nuestras empresas y los contratos de trabajos que nuestras empresas necesitan pero no más de ahí y por favor no se dejen engañar por aquellos que acusan de racismo y xenofobia a los que promueven una migración controlada creer en el muro y una migración controlada no es racismo es sentido común no se dejen engañar por esa falacia falacia que se le aplica a trump falacia que se le aplica a box y falacia que se le aplica a cualquier político de derecha sea más conservador más libertario patriota etcétera y a qué se debe todo esto porque la onu y organismos internacionales hacen todo esto porque usan a conveniencia lo que se llama la hegemonía cultural en el marxismo o lo que informalmente se puede conocer como marxismo cultural y esto es expandir la lucha de clase original proletario contra burgués empresario de rico contra pobre a otras luchas como precisamente esta lucha de nacionalidades y esta lucha de estatus migratorio como igual lo han hecho con otras luchas como la lucha de raza de black lives matter como la lucha de sexo del feminismo de izquierda como la lucha de lgtb de izquierdas de la facción de izquierdas de heterosexual contra lgtb como la lucha ambiental de vegano contra no vegano de otras luchas incluyendo la lucha de padre contra hijo como la ley que quieren aprobar actualmente en el código penal donde no se puede castigar al hijo donde hasta quieren incluir la violencia verbal entre otras cuestiones pero volviendo la lucha de este tema la lucha de nacionalidades dominicanos contra haitianos legales contra migrantes ilegales en esta lucha igual que otra lucha la finalidad es dividir la sociedad y dividir la sociedad para justificar poder estatal más presupuesto para los políticos y más controles en contra de nuestras libertades más poder en conclusión dividiéndonos entre oprimidos y opresores opresores y oprimidos justificando que el oprimido necesita cuotas privilegios presupuesto gasto público que al final quien lo administra es el político especialmente ese político de izquierdas que promueve todo este discurso más poder para ellos y menos poder para los ciudadanos la única división que es real es la división de los ciudadanos que se matan trabajando contra los políticos que le quitan y se alimentan de sus impuestos es decir al final lo que hacen es divide y conquista para su conveniencia con esta ideología que le da tanto poder tanto presupuesto tantas libertades que quitas a los demás y todo a su favor el poder absoluto y que llevado a su máxima expresión controla absolutamente toda cuestión y aspecto de tu vida tal como dice el manifiesto comunista en el su capítulo 2 que controla punto por punto de cada sistema estatización de los medios de comunicación de todos los medios de producción estatización de los medios de producción de comunicación de transporte sistema educativo bancario y financiero tierras expropiaciones de tierras y impuestos progresivos esa misma ideología que gradualmente y me refiero a la ideología del progresismo que gradualmente te lleva al socialismo o comunismo es decir al marxismo que no es simplemente una ideología fija sino que te lleva paso a paso con impuestos progresivos con política más intervencionista cada vez más gradualmente hasta llegar a ese punto y de todo esto se trata el actual tema es una agenda más entre las decenas de agenda que usan para más poder para el político como pasa con la agenda del aborto justifican más instituciones más gasto público como plan paris hood en eeuu entre otras como la de lgtb lgtb de izquierdas para ser más específico porque lgtb de derechas y otros lgtb son decentes pero el lgtb de izquierdas incluye a cuotas gasto público especial para ellos instituciones como en el feminismo y esa lucha de sexos y esa lucha de género que incluye a la departamentos de ideología de género y de igualdad de género lleno de feministas en todas las instituciones en todos los gobiernos como otras luchas como la lucha de raza que también lo hace para la comunidad negra dando muchísimos privilegios muchísimas cuotas gastos públicos subsidios entre otras cuestiones que lo administra el propio político y todas las demás luchas especialmente el medio ambiente y el ambientalismo el ambientalismo de izquierdas que da un poder enorme que hasta controla tu cuerpo mismo con la llamada huella de carbono donde quiere controlar lo que comes la cantidad de carne por ejemplo cuánto viajas donde viajas qué transportes usas si es un transporte sostenible o no si usa combustibles fósiles o no etcétera etcétera en conclusión todas estas agendas especialmente esta de la lucha de nacionalidades favorecen ese gran poder estatal que quiere que quieren esos políticos de izquierdas y no sólo eso sino que saben que con el multiculturalismo promovido en todo el mundo con los musulmanes en europa mexicanos en eeuu y haitianos en república dominicana dividen la sociedad como nunca se ve con diferentes costumbres y ahí el poder que les y el poder que pueden justificar es inmenso y enorme divide y conquista eso es lo que ustedes están haciendo sus políticos de izquierda y no nos engaña a nadie suscríbase a nuestro canal dar like dar a la campanita y nos vemos en el próximo entrega